Amorarte de mi odio Amorarte de mi odio Vivo, para donarte Amorarte de mi odio Amorarte de mi odio Amorarte de mi odio Vivo, para donarte Si me han visto Para morarte, mi amor yo, mi voz para morarte Para morarte, mi amor yo, mi voz para morarte Para morarte, mi amor yo, mi voz para morarte Para morarte, mi amor yo, mi amor yo, mi amor yo Para morarte, mi amor yo, mi amor yo, mi amor yo Para morarte, mi amor yo, mi amor yo Para morarte, mi amor yo, mi amor yo Oh 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!